¡Suscríbete al canal! Quiero comenzar agradeciéndoles a todos ustedes por la acogida que está teniendo nuestras transmisiones en vivo. Gracias a Santería, esta noche tenemos dos super camisetas que las vamos a regalar entre todos ustedes. La dinámica, tú ya sabes, vamos a darle like y compartir y automáticamente ya estás participando para las camisetas de Santería, el mejor Tattoo Shop del Ecuador. Estamos muy contentos también porque vamos a darle la bienvenida a Maite Paredes. Ella es Coach de Bienestar, Personal Trainer, Guía Nutricional y Guía Espiritual, quien pues ahora también va a ser una de nuestras gentiles auspiciantes de acá, de los en vivos de DJ Tattoo. Ella nos va a regalar un bono valorado en 100 dólares para esta noche. Un plan mensual valorado en 100 dólares. ¿Cómo te lo llevas? Vamos a darle like y compartir el video. Bienvenido a Maite Paredes a nuestra programación. Para esta tarde noche tenemos musiquita de los noventas, musiquita de los dos mil. Hemos hecho un sede especial de Música House. Para los amantes de la Música House les sugiero que graben esto. Lo que van a ver a continuación es realmente algo espectacular, así que grábenlo. Déjanos por favor tu comentario para ver cómo está el video, cómo está el audio y así poderte brindar un en vivo de calidad. Síguenos en nuestras redes sociales, en todas nuestras redes sociales como DJ Tattoo Quito Ecuador. Sin más por decir, bienvenidos todos, vamos a darle like y compartir. ¡Arriba, palo! ¡Arriba, palo! ¡Arriba, palo! ¡Arriba, palo! ¡Arriba! ¡Arriba, palo! ¡Arriba, palo! ¡Arriba, palo! Bienvenidos a toda la gente que se está conectando a este en vivo desde mi casa Déjanos un mensaje para saber desde qué parte del Ecuador nos miras Gracias por ver el video 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 Bienvenidos a los amigos de Quito que recién se conectan a esta transmisión en vivo Saludos gente de Quito ¡Suscríbete al canal! 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 Los amigos de Guayaquil 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos los amigos de Cuenca! Los amigos de Cuenca nos reportan que ya están aquí en la transmisión en vivo desde mi casa. ¡Gracias! 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 ¡Mis grandes amigos de la tacunga se hacen presentes! ¡Un abrazo enorme para todos ustedes! ¡Bienvenidos amigos de la tacunga! ¡Gracias! 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 No te olvides que esta noche tenemos productos de nuestros auspiciantes, de nuestros gentiles auspiciantes, Santería Tattoo Shop, dos camisetas hermosas, Maite Paredes, un bono de 100 dólares, 100 dólares son todos ya para que participes en un plan valorado en 100 dólares, gracias a Maite Paredes te lo puedes llevar. ¡Gracias! ¡Gracias y compartas el video y ya estas participando! ¡El día lunes vamos a dar los ganadores! ¿Al coronavirus qué damos? esta canción va dedicada para el coronavirus escuchen lo que dice la canción va a ser la canción ¡Suscríbete al canal! 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 Se pone de pie la gallina con estos temas, amigos. Se prendió esta noche. Se prendió esta noche. Se prendió esta noche. Quiero ver, quiero ver, ¿dónde está tu live? Tu live más sexy de la noche y tu compartido más embalado. ¿Dónde? Quiero verlo, quiero verlo. ¿Dónde están estos lives? ¿No? 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bienvenidos a esta transmisión en vivo desde mi casa. Gracias. Gracias. Un plan valorado en $100 dólares. Un plan valorado en $100 dólares está en juego gracias a Maite Paredes. Dos camisetas gracias a Santería Tattoo Shop. Gracias. 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 Saludos a toda la gente que recién se integra a este en vivo desde mi casa. ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Vamos a bailar esta noche! Esa boca linda, una boca linda, esa boca linda. ¡Vamos a hablar! ¡Una boca linda, esa boca linda! ¡Vivente! ¡Una boca linda, esa boca linda! ¡Una boca linda, esa boca linda! ¡Vamos a hablar! ¡Una boca linda, esa boca linda, esa boca linda! ¡Suscríbete al canal! ¡Ponga la culpa, ponga la culpa! Amigos de Otavalo, se reportan los amigos de Otavalo. Bienvenidos acá, a en vivo, desde mi casa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Las playas ecuatorianas también se hacen presidentes acá! ¡Qué chévere! ¡Gracias esmeraldas! ¡Gracias mantas! ¡Son un público genial! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Arriba! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. El consejo de siempre, por favor, cuídate y cuídate a tu familia, por favor. No salgas de casa. Nos vemos el próximo sábado, seis de la tarde. Lo usamos. Lo usamos. Gracias.